Hoy hablamos de un tema también un poquito distinto, que es una línea de proyectos que empezamos hace unos añitos. En los estudios de percepción social, realmente ahora se está trabajando, sobre todo desde el punto de vista institucional, os decía, porque los grandes estudios que se hacen son financiados por las instituciones públicas. Tenemos pocos que se hayan ampliado un poco hacia una gran mayoría de investigadores. Entonces, es verdad que hay muchos trabajos hechos, pero están muy centrados en el contexto nacional y en la comprensión y las actitudes, básicamente. Se veía, sobre todo cuando empezamos estas líneas en 2019, un desconocimiento bastante importante de lo que nosotros nos queríamos centrar, porque os decía antes que íbamos más hacia la tecnología, pero nos intentábamos basar en todo lo que tenía que ver con la ciencia de los datos. Veíamos ahí ese nicho de mercado. Entonces, centrándonos en la ciencia de los datos, los grandes estudios de percepción social todavía no habían entrado al detalle, se basaban más en el conocimiento científico generalista. Bueno, el origen o la encuesta, digamos, más relevante que tenemos en España, pues todos sabéis que es la de la FECIT. La última que ha salido publicada es la de 2022. Entonces, os voy a poner un pelín en contexto, sobre todo para los que a lo mejor no conocéis tanto estos proyectos. Los primeros que hicimos fue un proyecto que fue un poco la base de todo lo que vino después, en 2019 y 2020, que era ciencia de datos en España. Este proyecto tenía tres grandes bloques. El primero era de conocimiento público y actitud, el segundo estudiaba los contenidos de los medios digitales y el tercero analizaba a los periodistas que publicaban esos contenidos o que estaban un poquito más especializados en esos contenidos. Fijaros que aquí estamos en pandemia, en 2020. Sobre todo la encuesta que se hizo, que tiene pues una gran encuesta, tuvo dos oleadas, que una se hizo justo en enero de 2020, es decir, prepandemia, y otra se hizo en octubre de 2020 en octubre de 2020, que ya habíamos pasado esa fase de confinamiento, pero habíamos vivido también esa explosión digital y de la tecnología. Entonces, con este primer estudio pues tuvimos un poco esa circunstancia de aprovechar la medición que se hizo pre y post y salió pues todo de este trabajo que, bueno, no os he comentado, pero los proyectos FECI, todos sabéis que son proyectos muy pequeñitos. Son proyectos que duran como mucho nueve o diez meses, que ni siquiera es un año. El siguiente que hicimos fue en 2020-2021, es decir, en la siguiente convocatoria nos volvieron a conceder uno. Y aquí, si os fijáis un poquito, hicimos un pequeño cambio, fuimos a un poco de intervención. Intentamos avanzar a los siguientes bloques en esas líneas de trabajo. Hicimos un bloque sobre periodismo de datos, que además fueron bueno, pues fueron con módulos de formación, con talleres, un manual, y luego pues se analizó la comprensibilidad de los textos. Se analizó cómo esos textos podían influir a la población en función de si tenían o no datos, ¿no? Se incorporaban visualización de datos y demás. Y luego el gran bloque de la persuasión narrativa, que a este lo lideró Juanjo con Alex, que se acordará por aquí del trabajo enorme que tuvo. Bueno, en definitiva, llegamos ya a lo que hoy os cuento, 2023, ¿no? El siguiente, fijaros que ha pasado aquí ya un periodo, digamos, también bianual. En 2023, 2022-2023, nos han dado el proyecto de IA Spain y IA Ciudadana. Son dos bloques, ¿vale? Lo que pasa es que están totalmente interconectados. Nosotros hicimos un primer bloque de encuesta para tener continuidad con los anteriores. Aquí lo importante realmente es que buscamos precisamente tener esa continuidad, es decir, buscamos poder hacer estudios comparativos con los años previos. Ahora ya nos centramos exclusivamente en la inteligencia artificial. Tenemos por un lado una encuesta, luego tenemos por otro lado un estudio que forma parte del segundo proyecto que se basaba en grupos de discusión para entrar un poquito más en la ética que hay en los sesgos y también un análisis de los contenidos de los medios digitales. Entonces, son como tres pequeñas partes que, bueno, ahora os contamos. Como os decía, entramos de lleno en la inteligencia artificial. Aquí, sobre la inteligencia artificial, ahora, desde que empezamos en 2019-2020 hasta el día de hoy, pues la explosión ha sido brutal. Hemos vivido el auge de chat GPT, VARCH y todo lo que tiene que ver con la IA generativa. Entonces, pues ahora mismo ya no suena chino para casi nadie. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha escuchado algo sobre el concepto de inteligencia artificial. Cuando hemos visto, por ejemplo, la descarga de material, claro, ha sido brutal la diferencia, que inicialmente nos costó mucho conseguir el material y hacer muchísimos filtros y limpieza, pero ahora ya la limpieza sigue costando igual, pero el material abunda, sobra. La definición un poco base que tenemos es esta, porque tampoco hay una unanimidad sobre la posible definición genérica, pero en este caso siempre acudimos a la Comisión Europea, que es la que lanzó un poco el libro blanco, y tenemos como definición básica en los informes la suya, la de la Comisión Europea. La inteligencia artificial es una habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el racionamiento, aprendizaje, creatividad y planificación. En fin, aquí sabemos que esto ha tomado mucha relevancia. En España, por ejemplo, es una de las prioridades estratégicas, tanto en la Agenda España Digital como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Varios de los elementos que se trabajan en la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial nos interesa, como por ejemplo la transferencia del conocimiento o las posibles acciones en educación y el tema ético. Lo demás quizás es un poco más técnico, pero todo esto pues también ahí intentamos aportar algo. En el caso de los posibles estudios, bueno, aquí lo que se ha visto es que ahora mismo lo que hay realmente es un auge evidente de todo lo que tiene que ver con tecnologías que utilizan la inteligencia artificial en su día a día, pero aquí hay que hacer una pequeña matización. Es decir, una cosa es el uso profesional y el uso que se hace en las empresas, porque esto es verdad que se está desarrollando mucho, pero está en otro plano. Y otra cosa es el uso a nivel individual, social de cualquier persona, de cualquier individuo. Sabemos que tiene mucho potencial, eso está claro, pero también tiene sus riesgos como cualquier otra herramienta en general, ya ni siquiera tecnología, cualquier otra herramienta, sino que nos preocupa que haya esta comprensión. Entonces, bueno, aquí hemos visto también que la manera en la que se comunica puede afectar a todo lo demás, es decir, a cómo la gente lo entiende, a cómo se regula, a cómo siguen estos desarrollos. Lo estamos viendo ahora, todos habréis escuchado todas las polémicas que hay con los chats GPT de turno, que siempre, bueno, pues ahora hay, digamos, una especie de aceleración de la normativa legal porque se está hablando de que hay demasiado riesgo, que puede llegar a ser un peligro y entonces que se tiene que regular cuanto antes mejor, todo el mundo está entrando un poco ahí en esa dinámica, etcétera. Bueno, os voy a contar la encuesta, en primer lugar, que es el bloque así un poco más relevante. El objetivo de la encuesta, bueno, está claro, es hacer una medición de la percepción social de la inteligencia artificial en España. Sabemos que existe ese vacío, o sea, en los estudios de la FECIL lo que hicieron fue incorporar una pregunta específica de inteligencia artificial, pero se centraba en robots, entonces era un poco ahí extraña. Nosotros solamente estudiamos lo que tiene que ver con inteligencia artificial y nos centramos en algunos elementos que sean de uso habitual. Bueno, metodología es una encuesta online, aquí se desarrolló todo con Qualtrics, se hizo toda la distribución con Qualtrics y se pilló que se hiciera una muestra por cuota representativa de España. Fueron 684 personas limpias al final las que participaron en la encuesta y bueno, también como esto viene desde 2019, el instrumento, toda la base del instrumento fue diseñado en ese momento, pero sí que se ha ido mejorando un poquito. Por ejemplo, en esta última versión ya se ha incorporado la escala de actitud hacia la inteligencia artificial que desarrollaron Shepman y Rodway en 2022, que claro, antes no existía, entonces para este estudio del 22-23 la hemos añadido porque nos interesaba y estaba también testada en otros países y la hemos incorporado nueva. Los bloques que se estudian, las principales variables que tenemos, bueno, sobre todo son estas seis. Hay un bloque un poco que llamamos de conocimiento general, otro de interés, otro de actitudes, otro de percepciones, en el que sobre todo nos basamos en beneficio-riesgo, mantenemos un bloque de información y por último hemos añadido también como novedad el de sesgos. Vale, pues os cuento un poquito así ágilmente, bueno, de datos sociodemográficos, como os decía, que teníamos representatividad, aproximadamente por género sí que estaba equilibrado en este caso, desde 18 años, que era un poco el mínimo, hasta 81 teníamos, la media sí que se ha centrado en unos 43 años, entonces bueno, sí que vemos ahí también alguna diferencia. Teníamos varias variables sociodemográficas, tampoco os pongo aquí todas, pero bueno, en general vemos que tenemos también pues la mayoría trabaja o por cuenta propia o ajena y luego pues tenemos representantes pues de estudiantes, personas que trabajan en su domicilio, jubilados, etcétera. La media también de personas del hogar, aquí el grueso está entre dos y cuatro, o sea que es un poco representativo de las medias que vemos en el país. El primero de los conceptos que es la familiarización, bueno, pues os he dicho que todos son escalas, claro, escalas Likert, el 1 al 5, dependiendo de la pregunta, pues escalas de acuerdo o similares, pero prácticamente toda la encuesta está basada en las escalas, en la medición con escalas. Tenemos que un 50% de la población sí que dice o algo o muy familiarizado con el concepto. Esto, por ejemplo, en contraste con el estudio viejo, pues no era tanto, estaba un poco más en las intermedias, ni sí ni no o algo, pero aquí sí que se nota ya que ha subido, cuando ya cerremos las comparativas, cuando acabemos de hacer un poco todo el proceso, pues lo veremos muchísimo mejor, pero se reconoce solamente ya con los informes antiguos. En el caso del interés, el interés sigue siendo alto, es decir, aquí vemos que más de un 70% o está en algo interesada, está muy interesada, pero sí que se mantiene todavía ese interés por la inteligencia artificial, por saber algo más, por conocer más temas, por conocer también qué tipo de aplicaciones o herramientas hay. En el uso de aplicaciones, bueno, aquí es esto también se hace para centrarlo en elementos que sean de uso diario en cualquier hogar, vamos a decir, es uso diario que cualquier persona normal podría hacer. Entonces hay cuatro grandes aplicaciones, una que serían los asistentes de voz, cualquier asistente virtual, como Siri, Alexa, etcétera, otra que se basa en todo a las redes sociales. Y las dos últimas son de las plataformas, por un lado de audio y por otro lado de vídeo, de streaming. O sea, son elementos que en su funcionamiento ya tienen incorporadas aplicaciones de inteligencia artificial o herramientas o recomendadores y que la gente lo utiliza en su vida diaria. Aquí había varias preguntas, hemos destacado aquí una que se refiere a dónde ven las personas que les puede afectar más el uso de la inteligencia artificial, o sea, en qué les puede influenciar más sobre otras. La conducta como consumidor y usuario es la que indican que más les puede afectar. El resto era su comprensión del mundo, la relación con otras personas, la profesión o el ámbito laboral y en la formación de opiniones, por ejemplo. Luego, una cosa interesante, esto se ha mantenido porque es un vínculo con los informes genéricos de la FECIT. Entonces, aquí una de las preguntas base es, preguntas si consideran que la ciencia y la tecnología tiene un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Esta es una pregunta que es una pregunta casi obligatoria, vamos a decir, de los informes FECIT. Entonces, bueno, también se aprecia que sí reconocen que tanto la ciencia como la tecnología tienen un efecto positivo en la sociedad. Entonces, esto también, en cierto modo, de los que dicen que sí a los que dicen que no, puede tener un efecto posteriormente en otro tipo de opiniones, ¿no? Sobre la preocupación o emoción, se les preguntaba sobre preocupación o emoción para situar un poco esa percepción quizás más orientada a luego profundizar en grupos de discusión, pero para ver cómo se orientarían hacia beneficios y riesgos posteriormente. Algunos mostraban que tenían más preocupación que emoción y otros más emoción que preocupación, pero si veis el grueso, casi el 59%, pues está en el centro de, bueno, pues ni sí ni no, ¿no? Estoy igualmente preocupado y emocionado porque aquí ya podríamos comparar un poco, pues, con el nivel de conocimiento. En cuanto a algunos de los ejemplos que se les ponía, uno de ellos, por ejemplo, es sobre la potencialidad de estas tecnologías para hacer cambios, ¿no? Para algunos cambios específicos, pero hacia el ser humano, cambios que pudieran afectar al ser humano. En estos bloques se le preguntaba las dos cosas, es decir, el mismo, digamos que la misma habilidad que puede tener una máquina, como por ejemplo, el procesamiento de la información de una manera muy rápida y muy ágil, te puede provocar a la vez, ¿no? Preocupación o emoción, o puede resultar un beneficio o un riesgo. Entonces, aquí en las que se han preguntado, que tenemos, por ejemplo, pues, retrasar el proceso de envejecimiento, el tema del procesamiento de la información, la salud, ¿no? Enfermedades o problemas graves de salud, bueno, cuestiones así un poco genéricas, pero que son concretas de desarrollo hacia el ser humano. Vemos que emoción muy alta en todas, específicamente máxima en las que son temas de salud, pero en el caso de las preocupaciones, la mayoría se mantienen bajas, salvo en algún caso un poquito más específico, como por ejemplo, el establecer patrones para que las personas tengan, pues, ciertas predicciones, ¿no? O vean un poco más allá de lo que ahora mismo podríamos llegar a entender. En general, más o menos se mantienen ahí. Luego, el balance entre beneficios y riesgos, bueno, se mantiene el equilibrio entre beneficios y riesgos, pues, un 48% están ahí todavía que consideran que están más o menos equilibrados, pero vemos que también hay un 41% que indica que los beneficios son mayores que los riesgos. Entonces, bueno, nos quedamos aquí que realmente se sigue viendo aún más beneficio que riesgo, a pesar, pues, de que hemos tenido estos años de tantísimo debate, ¿no?, social, pero todavía se mantiene esta percepción. ¿Algunas de las actitudes positivas y negativas hacia la inteligencia artificial? Bueno, leo algunos ejemplos, por ejemplo, porque son muchísimas, pero bueno, todas las que están en color negro son la parte más, son las actitudes negativas, digamos, y las que están en verde eran las actitudes con positividad. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial es peligrosa, pues, aquí las medias de las negativas todavía se puede ver que quedan por debajo de las que son actitudes más positivas, pues, como, por ejemplo, la sociedad se beneficiará de la inteligencia artificial o me gustaría utilizarla en mi trabajo, que lo veo que puede ser eficiente para mi trabajo, o es una tecnología, pues, que me impresiona. Bueno, se ve que aún tenemos aquí algún elemento, como, por ejemplo, cuando se pregunta sobre la ética, las organizaciones utilizan la inteligencia artificial de manera poco ética, pues, esta es de las que tiene las actitudes negativas más elevadas y también la del espionaje, privacidad, de nuevo, pues, también es una de las más elevadas en todo el conjunto de las actitudes que hemos sacado de aquí. Para ir terminando, pues, sobre información, sí que vemos que hay un 53% que no busca y un 46% que ya busca activamente información, es decir, sí que declaran que buscan, que quieren saber más. La información, sí que esto sigue más o menos la línea de los estudios genéricos también que hay. Igualmente, internet es de los principales y el resto, dependiendo un poco de, bueno, pues, de cualquier tipo de información que se busque, tenemos, pues, revistas de divulgación, tenemos televisión, tenemos los entornos personales y familiares, los laborales, más o menos, se mantiene que internet tiene una diferencia todavía con el resto de los medios a la hora de informarte sobre inteligencia artificial. La calidad es donde podemos tener aquí un poquito más de trabajo por hacer, lo consideran regular, hay un 50% que considera que la calidad es regular y, aún así, hay un 34, 35% que lo considera que es buena calidad. Y, por último, creo que es ya la confianza. En la confianza, pues, también aquí vemos que en ocasiones confía en aquellos, en aquella información que recibe a través de los medios tradicionales y también por los digitales. Es decir, aquí, por ejemplo, no vemos una diferencia en la confianza entre un medio tradicional y un medio digital, pero sí que vemos que solamente dan una confianza media, ¿no? En la escala que le hemos preguntado, pues, bueno, lo del siempre confío en los medios ya prácticamente no se ve. Bueno, para avanzar un poco el siguiente bloque, el de los grupos, solamente resaltar los sesgos en los que se ha mostrado quizá algo más de preocupación, ¿no? Se le ha hecho un poco una definición de cada uno de los sesgos, pues, en qué pueden consistir. Entonces, en esa escala de preocupación, pues, por lo que han mostrado algo de preocupación sería, pues, por el sesgo de medición, el histórico, de representación, evaluación, agregación y revisión humana. Claro, el tema de los sesgos es difícil y la manera de estudiarlos más a fondo, pues, ya es a través de los grupos o de las entrevistas en profundidad, porque en las encuestas sí que hemos visto que es muy complejo también de, no solo de explicar, sino también de entender y de percibir, porque además ahora se habla mucho de los sesgos, pero hay muchos tipos de sesgos. Entonces, aunque se intenten compactar, ¿no?, o meter en grupos, nos cuesta un poquito más. Los grupos se han realizado entre enero y marzo de este año y tienen como un componente complementario a lo que se hizo en las encuestas. Entonces, podéis ver que, en la medida que voy hablando, los temas son parecidos parecidos y, básicamente, vamos a entender un poco más con ejemplos, con, sobre todo, la parte de miedos, cómo que las personas consiguen explicar un poco mejor la percepción que tienen de la inteligencia artificial. Nos interesaba entender también la calidad, o sea, cómo las personas evaluaban, sobre todo, la información que reciben, además de lo que, de cómo opinan, de cómo entienden de los miedos que tienen, pero también cómo creen que se puede mejorar la comunicación que se hace. Bueno, hemos realizado tres grupos, como he dicho. Los grupos se dividieron de acuerdo con la edad. La metodología se dividía en tres bloques. El primero, de conocimiento sobre inteligencia artificial. El segundo, de información acerca de la inteligencia artificial, o sea, hablar un poco de lo que saben, de cómo se informan, de cómo buscan información. Y el tercero, la relevancia que creen que tiene la inteligencia artificial en su vida. Y ahí se hablaba un poco más en detalle de las perspectivas de futuro también. Esta parte, realmente lo que se está intentando analizar aquí es cómo se está tratando la información a nivel mediático en los medios digitales y queremos establecer la comparativa con el primer estudio que se hizo en 2019, porque ahí tenemos un estudio similar, basándonos en los medios digitales y en el tratamiento de la información sobre inteligencia artificial, que se hizo con un análisis de contenido. Y nosotros lo que hicimos fue contratar paquetes de codificación a codificadores. De unas diez personas que finalmente estuvieron codificando el paquete entero, o sea, las tres mil y pico noticias, les hicimos una mínima formación para que supieran exactamente lo que tenían que hacer cada uno y cómo y qué significaba cada una de estas etiquetas. Y se han centrado en una primera parte, sobre todo la de comprensibilidad. Por eso digo que como aún estamos en esto, pues ahora todavía estamos etiquetando el resto de las variables del libro de códigos, porque además todo esto se tenía que entregar en el proyecto, en el cierre del proyecto. La parte buena es que ya hemos incorporado nuestras herramientas, las que hemos desarrollado con TQE, y le vamos sacando un poquito de partido. Sí que de los informes de transferencia y lo que más, digamos, pues se ha extrapolado luego hacia la comunicación y la divulgación general de estos proyectos, pues es que las personas sí que tienen familiarización con el concepto de inteligencia artificial. Ahora ya, pues sí se puede decir que están algo familiarizados, que a todo el mundo les suena, independientemente ya de los grados, ¿no? De más o menos. Y el interés es alto. Entonces, el interés normalmente está por encima del propio conocimiento que presentan. Cuando los comparamos, tienen más interés que conocimiento. Sí que tienen esta percepción de que la ciencia y la tecnología ejerce un efecto positivo y perciben más beneficios que riesgos, lo cual también, pues bueno, ayuda, ¿no? a dar continuidad. Se preocupan por los sesgos, también por el tema ético y cuestiones que son a trabajar en el futuro para el tema informativo, para el tema del periodismo orientado hacia la inteligencia artificial. Por un lado es la confianza que da la información y por otro lado la calidad, ¿no? Entonces, también aquí lo que se percibe es que se necesita que haya una buena información para que haya más confianza en lo que se cuenta y también, pues en el objeto, ¿no? De lo que se cuenta. Sobre los marcos regulatorios, también aquí hay inquietudes a nivel social, aunque se desconozca muchas veces, pues los, bueno, cómo funciona y lo que se esté moviendo tanto a nivel nacional como europeo, pero sí que se considera que se debería tener esas normativas, esos desarrollos de marcos éticos, esa un poco responsabilidad, ¿no? a nivel institucional hacia el desarrollo de tecnologías que pueden tener ciertos riesgos, promover la educación y la concienciación, que esto también ayudará un poco a mejorar los conocimientos y una de las preocupaciones en los sesgos, sobre todo de los programas que utilizan inteligencia artificial en su desarrollo, es el género y los temas que son de raza o étnicos y las ideologías políticas, es decir, son los temas que les preocupan más, ¿no? En el desarrollo de los programas. Comentaros muy brevemente, pues el éxito en prensa. Aparte de que sí que ha salido, pues como muchas veces lo mandamos, pues a los medios locales o a los de Castilla y León y demás, es verdad que esta vez tuvimos un artículo en el país que fue un poco el detonante de muchas otras cosas posteriores. Cuando salió en el país y lo compartieron en sus redes y, bueno, pues salió un poco en todo su potencial allí, nos empezaron a contactar de muchos otros sitios, pues para sacarlo en sus medios o para hacer entrevistas, en fin, que fue un poco el elemento que nos ayudó, ¿no? A ese pequeño impulso. Y como curiosidad, por ejemplo, pues bueno, aparte de la FECID, que sí que lo ha compartido, nos ha incorporado en sus informes, tenemos ejemplos de muchas revistas que son de pura tecnología, pues bueno, como Computer Gold y muchas otras que hablaban del tema y elementos tan curiosos, ¿no? Un poco ya más anécdota del Observatorio Tecnológico de la Digitalización del Sector Agroalimentario, que también pues añadió el informe entre sus reportes aquí de interés de su web.